buenas familia desde hoy oficialmente estoy en vacaciones por un mes y en esto aquí todo lo que han dicho todo lo que han escrito si han mencionado a namos putin si han mencionado más pompeo el tesoro la banca mundial que han anunciado pago mejor dicho se les llegó el día número 3 número 2 y el que ha mencionado el gobierno americano fbi más pompeo en esta sí en todo su relajo ya se acabó el relajo ya estoy de vacaciones y todos estos discos duros van a ir para para ponerle cargos federales para que lo investiguen hasta más profundo que puedan